Lo dedicamos a nuestra heroína nacional Lolita Lebrón. El primero de marzo de 1954, cuatro nacionalistas puertorriqueños tirotearon el Congreso de los Estados Unidos para llevar a un nivel internacional la lucha por la liberación del pueblo puertorriqueño. Los medios de comunicación de los Estados Unidos presentaron los incidentes como actos de fanáticos o criminales. Estos dos ataques armados constituyen para los nacionalistas acciones de valor y sacrificio supremo por parte de patriotas. Una mujer especial murió Lolita Lebrón. Una mujer especial, hoy hay luto nacional. En Borinque, en su nación, ella entregó el corazón por su patria y por su enseñanza. Y esa patria porinqueña, la recuerda en su partida, representó con su vida la mujer puertorriqueña. Y se enfrentó a la prisión, mantuvo su dignidad. Y se enfrentó a la prisión, alimentándose con el sueño de libertad. Defendió la identidad de su tierruca la areña. Y aunque hoy Lolita sueña en el jardín de Ledén, se mantiene viva él la mujer puertorriqueña. Voy a decir a ustedes, voy a terminar ya No quisiera que en mi país nadie me tuviera que mandar a callar Por defender la libertad de mi país Y ella no se ha encontrado todavía Señores, no hay odio, no hay nada Solamente lo que hay es el derecho y el deber De un pueblo a ser libre Nada, nada, nada trabajará aquí Nada más que la liberación total y plena del pueblo de Puerto Rico